El delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en Veracruz, Jesús Medellín Muñoz, aseguró que no procederá a la impugnación que el excandidato del PAN-PANAL al gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Llunes Linares, interpuso en contra del triunfo del PRIista Javier Norte de Ochoa ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A decir del PRIista, el resolutivo que emitió el Tribunal Local Electoral es muy sólido. Tiene una lógica, la aritmética electoral es contundente, ganamos y ganamos ampliamente, señaló. El delegado nacional del PRI en Veracruz apuntó que para su partido es una gran ventaja la pésima asesoría legal que Llunes Linares recibe por parte del bufete de abogados que contrató al utilizar argumentos ilegítimos y cosas que definitivamente no podrá probar. Además, dijo, la actitud que ha tenido de descalificar y denigrar a órganos electorales la considera una muy mala estrategia. Desde la redacción informó Rogelio Rueda.